La comarca del Bajo Aragón incumple el techo de gasto, por lo que tendrá que realizar un plan económico-financiero para los próximos dos años. Así se ha dado a conocer en el último Pleno Comarcal. Se trata de una cuestión técnica, porque la institución ha tenido 400.000 euros de remanente, pero, sin embargo, debido a un cambio externo en el Fondo Social Comarcal, ahora incumple el techo de gasto. No es lo mismo 136.000 personas en la provincia de Teruel que 136.000 personas en una ciudad grande de la periferia de Barcelona. De Barcelona. Creemos que es una cosa justa reivindicar que sigan los nuevos diputados, incluso si pudiesen aumentar mejor. Deja desmejorado, deja desprovisto de efectivos en Madrid al mundo rural, nos quita la voz, y que solo defienden partidos como Ciudadanos o Podemos, que nacen en las grandes ciudades y no entienden la idiosincrasia de nuestro territorio. Luego, pues que, evidentemente, estos partidos recién nacidos, que habitualmente tienen su masa de votantes en, evidentemente, en las ciudades metropolitanas o en ciudades grandes, pues es lógico que busquen este cambio. Como hemos dicho, el sistema actual, en las últimas elecciones, representaba al 66% de los ciudadanos. Lo que se propone representaría al 81%, creemos que se ganaría proporcionalidad y otros aspectos que se están intentando reformar. El Pleno también ha dado el visto bueno a una moción del par en contra de una posible reforma de la ley electoral que haga perder representación a la provincia de Teruel. Todos los grupos han votado a favor, a excepción de ganar, que se ha abstenido. Lo he de decir que la comarca en estos momentos está con superávit, va a pagar deuda, la va prácticamente a liquidar y vamos funcionando bastante bien. Los fines que vienen a la comarca con un destino fijado no computan esa regla de gasto. Antes venían muchos fondos, pero ahora esta vez los han reducido, ese fondo finalista, y han venido incondicionados, que puedes utilizarlos para cualquier actuación que quieras o para cualquier delegación que quieras. Al no ser finalistas, sí que computan la regla de gasto, por lo que superas el gasto permitido en ese año. La ley son lentejas y desgraciadamente puede ser lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Se intentará, supongo que sea por parte del equipo de gobierno, hacer el ajuste pertinente y nada más. Lo que da cuenta es del absurdo que tiene la norma, a lo que nos lleva la ley de estabilidad presupuestaria del Partido Popular y del ministro Montoro, de que en teoría no nos podríamos haber gastado el dinero que la comarca tenía para atender sus servicios a la ciudadanía. Es decir, dado un cambio de criterio para unas partidas de la DGA, se incumple el techo de gasto, lo que no se puede hacer. El Pleno también ha dado el visto bueno a un plan de racionalización del gasto corriente para 2018 y a un plan de emergencias de protección civil.